José Raúl Capablanca, así es, voy a hablar un poco cubano, tenía la fama de ser un hombre muy mujeriego, muy elegante, que le gustaban muchísimo las mujeres y estoy seguro que esta partida que les voy a compartir el día de hoy hizo una exhibición para impresionar a todas las mujeres en un evento de simultáneas en Nueva York en el cual regaló su dama al principio de la apertura y lo que quedó de la partida es esto jugó contra un jugador llamado A. Chase, José Raúl Capablanca esta partida se jugó en 1922 jugó con las piezas blancas, empezó con el peón rey, José Raúl, siendo muy coqueto me imagino que había muchísimas personas alrededor en esas partidas simultáneas y José Raúl lanzó el gambito de rey es muy raro ver partidas de José Raúl cuando esta interesante apertura pero quería darle fuego a toda la chica que estaba viéndolo ahí y después colocó su dama en una posición extraña a esta apertura o este gambito se le conoce como variante Breyer para que lo conozca, un poco extraña sin duda alguna José Raúl ya lo tenía planeado todo quería impresionar a las chicas avanza el peóncito C para evitar el salto molesto del caballo Chase desarrolla ese otro caballo, todo esto normal José Raúl inmediatamente coloca el peón de D en el centro y tiene una estructura de peones bastante sólida con presencia en el centro Chase inmediatamente golpea en la estructura central de José Raúl con el peóncito, el avance del peóncito a D5 y capa blanca avanza el peóncito de E amenazando al caballo de F6 de Chase y se lo mete en la garganta Chase así de a mí no me vas a venir a estar impresionando José Raúl y Raúl recaptura el peóncito de F4 que fue un gambito y Chase yo creo que quiso amargarle la fiesta a José Raúl como que le quiso faltar al respeto aquí estoy le lanza el peón en la maldita cara a José Raúl y se echa hacia atrás a E3 y se lanza el ataque Chase sin miedo a nada yo pienso que es una oportunidad única en la vida jugar una simultánea con capa blanca y no te vas a jugar a echarte atrás y le echa todos los peones en la maldita cara este avance del peón obviamente lo que amenazaba era continuar con el avance de los peones y podemos darnos cuenta que la dama de capa blanca está muy muy mal situada y también apoya la clavada del alfil blanco a la dama de capa blanca que prácticamente no tiene casillas y aquí viene quizás el momento en el que José Raúl dijo todas estas mujeres vienen a verme las tengo vueltas locas tengo que hacer algo impresionante ya para que vean y vean cómo muevo las piezas entonces mueve el caballo a d2 y este es un error garrafal ya lo vieron Chase pone el alfil en g4 y prácticamente captura o atrapa a la dama la dama de capa blanca no puede irse a ningún lado todas las casillas están prácticamente ocupadas y aquí capa blanca dijo voy a volver loca a estas mujeres se come el caballo de d4 y pierde la dama capa blanca estoy seguro que fue premeditado antes de capturar a capa blanca da un jaque al rey quitándole el enroque el rey de Chase se va a e7 José Raúl retoma el alfil que mató a la dama de capa blanca en f3 con el caballo y Chase empieza a hacer sus movimientos de desarrollo y defensa porque defiende el peoncito de f de cierta manera pero no estaba defendido más que por una pieza y estaba atacado por dos de José Raúl fue una pérdida de tiempo este movimiento sin duda alguna ese peón ya estaba perdido vuelve Chase a g7 que hubiera sido mejor haberlo hecho antes para intercambiar el poderoso caballo de capa blanca que lo tiene muy cerca de las piezas del rey José Raúl continúa con su desarrollo colocando el alfil en d3 y Chase tengo ventaja de material papi a mí no me vas a venir a guardar la fiesta intercambia el alfil por el caballo y José Raúl hace un movimiento muy interesante no captura con el peón sino que le tiende una trampa a Chase ¿por qué le tiende una trampa a Chase? porque si captura si Chase capturase el caballo vendría inmediatamente una retoma con el alfil y amenizaría y daría un jaque muy molesto al rey de Chase sin duda alguna capa blanca le estaba poniendo trampas para destrozarlo Chase obviamente no lo hizo quitó la dama de la molesta clavada y amenaza nuevamente al caballo entonces capa blanca intercambia inmediatamente la torre por el alfil que se encuentra ahí en f6 y empieza a meterle presión a Chase ya empieza empezó muy agresivo así como le voy a guardar la fiesta le tengo la dama y sin duda alguna se nota que la presión del tener al campeón del mundo enfrente como que le empezó a temblar la mano y empezó a jugar al maldito rincón y no me pegues capa blanca teniendo ventaja de material se echó a la defensiva sin duda alguna capa blanca le metió la torre en la garganta a Chase y Chase se echa hacia atrás fíjense la posición que tiene Chase tiene dos torres una pieza menor y la dama capa blanca tiene dos torres y tres piezas menores y fíjense cómo se encuentran las piezas de capa blanca muy activas ofensivas agresivas y fíjense las piezas de Chase a pesar de que tenía ventaja de material o tiene ventaja de material qué posición tan triste se encuentran sus piezas aferrándose a la defensa de un peón cuando tú tienes ventaja de material tienes que ir a atacar maldita sea Chase qué carajo te pasó capa blanca impresionó a todas esas mujeres de todo Nueva York capa blanca como tenía toda la posición muy trabada intentó ganar espacio por el ala de dama que se encuentran los peones muy atrasados de Chase y Chase pues trata ahí de medio moverse sin duda alguna no puede hacer nada Chase en esta posición toda la posición está bien defendida capa blanca sobreprotege al poderoso caballo haciéndolo inexpulsable de cierta manera y Chase empieza a moverse hacia atrás al rincón no tiene ideas todas sus piezas se encuentran muy trabadas capa blanca continúa ganando espacio en el ala de dama y Chase dice ok ok voy a aguantar la posición a ver si se descuida a ver si voltea a ver una mujer capa blanca nuevamente y se deslumbra por la mirada de esas mujeres de Nueva York y vuelve a cometer un error y pierde o empata pero capa blanca está intratable mueve el alfil a E2 con la intención de venir a F3 y atacar al pioncito buscar una nueva vía para ese alfil Chase pone su caballo en E6 planteando el intercambio de caballos capa blanca continúa con su plan y Chase como no tiene mejor opción además que intercambiar piezas pues intercambia una pieza y capa blanca la intercambia con el alfil poniendo un alfil muy poderoso prácticamente cortándole la salida al rey de Chase Chase empieza a mover su dama para tratar de buscar alguna clase de contrajuego chico capa blanca se come el pioncito de D5 y Chase le mete la dama en D3 y aquí capa blanca remata la partida de una manera bonita brillante y Chase abandona la partida ¿por qué abandona la partida? a veces apenas estamos empezando y hay muchas piezas en el tablero le da un jaque en el cual prácticamente el rey de Chase tendría que venirse a un costado y seguramente la siguiente jugada habría sido de capa blanca capturar el pioncito de F descubriendo el poderoso alfil de G4 dando jaque nuevamente el rey tendría que volver a moverse y seguramente hubiera venido un remate muy bonito de torre por torre torre por torre y torre F8 dando jaque mate sin duda alguna una partida muy impresionante muy soberbia de capa blanca ya tenía unos años muy avanzados era un nivel jugador fuertísimo que sin duda alguna le quiso poner un poquito más de emoción a las partidas simultáneas dándole cierta ventaja a su rival espero que les haya gustado esta partida y prácticamente nos vemos en el siguiente vaya que capa blanca se llevó a varias mujeres de Nueva York en esta partida después de los aplausos de haber remontado esta partida y pues nada nos vemos en el siguiente video chao